hola sobrinos vamos a empezar a jugar este juego que está muy divertido se llama los buenos con los panzones a nosotros los buenos muy cierto así que vamos a darle a seguirle a seguirle dándole vuelo ley la gacha de mucha emoción a quien yo el socio no vamos dejando lo que haga no es si estoy a carga y empieza porque no va tan más fuerte así la dificultad porque la verdad si estaba muy fácil así como estamos jugando con el mar neta si no me dificultad vamos a difícil ahora que tenemos que hacer con dijimos que me mataba con él y atrás como se le ocurre esta cosa está grabando no voy haciendo la de malas así es que la madre que de verdad vamos a ver si te acuerdas con cuál pegar y todo porque me voy a acordar pero aquí le muevo no bueno con este este y este ahorita usted no más tiene esos tres con el con cuál es tres este este y este ahorita no más tiene esos tres al rato va a usar todo el control no al rato al rato va a usar todo el control eh no al rato al rato va a usar todo el control eh jajaja ay vamos a ver vamos a ver vamos a seguirle vamos a seguirle y para donde vamos ahorita iba a abrir la puerta pese no te vienes a abrir la puerta todavía no oye es que por qué ay ya me quemé ya me quemé no cual quemada la luz la luz la luz del día resplandeciendo a través de una puerta ay tanto que se tarda en cargar y ahora va a cargar otro buen rato lo digo vamos que es la canción ay estos juegos de hoy vamos a seguir vamos a seguir mira con este brinco ese era el chido con este mato con respecto al mato con ese con el de atrás jajaja te digo jajaja 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 no 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 es que ahora duran más porque es más difícil eh así si la tabuela yo le doy con todos para que no haya todo el mundo nos echemos de volar eso ahora para donde para allá yo te sigo ahí tenemos que buscar ah tenemos que buscar no me acuerdo de que pero tenemos que buscar ah y le eche 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 yo le doy a todos para que no para allá eso eso brinquele brinquele y échale y pégale si a fuerzas a fuerzas a fuerzas a fuerzas muy bien muy bien muy bien muy bien usted y yo estamos aquí reunidos ah y leen todo yote más adelante ale se nos va a juntar eh se nos va a juntar eh se nos va a juntar menos de menos de menos de menos de uno que se nos tiene que juntar si? a quien ale? ee va ella es lo bueno a tocar el la que es bueno a tocar el si? lo bueno a donde va a ir ay a donde el IVA y a todas las IVA y a todas las IVA y a todas las IVA como que le ando estacateando, cuando acuerde ya me fui vientos, 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 vientos y centellas usted ahí dice si conoce, yo estoy pendiente de darle más armas pese a donde voy yo no sé pero mira si nos vienen en esto y esos son, solo tiene que matar uno, todo, 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 todo mire, oh este modo mira que es un bordote hoy me aventó échale échale auy anda no mire ya está ya fue de abajo que se fue Ya, puedo usar la Y, ¿eh? Esta. ¿Cuál? Esta, ya se la vieron también. ¿También esta? Sí. No, 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 no. Antes de que se mueva, yo me acabo con la pierna, yo llegué yo. Pues estaba donde me fui, ¿eh? Sí, andaba ya. A ver si es por aquí, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, la neta no. Se mea que ese también sale aleatorio. Sí. Pues yo le aprieto a todos los botones a ver cuál funciona. Eso me doy, me voy dando cuenta. ¿Verdad? Las todas pasitas que no aparecen. ¿Este tenés un gordo? Un gordillo. ¿Un gordo? Ya, ya había algo, había un cofre de tesoro, hay que ir por él. Ahorita vamos a calar algo, a ver si se puede echar un brinco hasta allá abajo. ¿Hasta abajo? Sí, hasta acá abajo. Yo pienso que este mire como brinco. Ahorita brinca para acá abajo, ¿eh? Se apunta hacia acá abajo, así ya. ¿Con acá el brinco? No, ya no. No se hizo. ¿No se hizo? No se hizo la mancha acá. Ah, oye. Ahora sí brinque. A ver si brinque. A ver si. 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 Oye. Quítese de ahí, quítese de ahí, quítese de ahí. Pues déjame brinco. Déjame brinco. Déjame matar. Ya me quité. Cuándo lo vayan a matar, le va a apretar a este. Apretele. de atrás a este yo le digo cuando me apriete a este aquí nos vamos a salir como mil porque no me mandan un poquito vamos 50 vamos a matar aquí cuantos gordos uy poca que madre vamos echele 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 aprietele al recuperarse de vida apriete ya no es el de arriba el de aquí arriba al de arriba bien ahí va y nos alcanzamos es una matadera verdad que si mira nomas vamos 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 wow ahí está ahí está tenga li Oh, la verdad ya no nos teníamos dado cuenta. A ver, ¿el martillote con cual uso? Con el de siempre. ¿El de siempre? Sí. Ya está bien cansado. Ahí está. Es peor yo si traigo algo nuevo porque no me he fijado. No quiero atacar más. Me vale madre que no traiga vidas. ¿Eh? No se armó asbra. Muy bien. Vamos. Ah, espérame. Perdón, perdón. Ya vamos. Ah, es que usted ya subió a nivel 10. Yo no sé andarlo. Hija de las tonics. Yo no sé andarlo. Aquí no hay nada, tal parece. No hay nada. No. ¿Qué es esto? Ya, 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 ya. No sé. No hay nada, no hay nada. Oye, llegamos a donde vas, a donde vas, a donde vas, a donde vas. Mira. Mira ¿Dónde va? Dá, ve, que no brinco. Nos mames, me voy para ir para acá. Pa' llegar, ¿estale? Ahí. Ahí. Más dada, tenga, 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 tenga. Ya me lo estoy todo. ¿Dónde vas? porque va a ser nomás ya ve uno que es tan maronero ya vi que venida alop para allá para allá hijo le lista mira nomás ya me brinque ni siquiera cuenta me di no, este cuchillo esta re bueno, esta muy filoso verdad? apenas para las buenas maldita si nos vamos a dar eso que está ahí y eso? que es súper que son armas y este que esta aquí? es con pirli, vámonos pues si, dices que es tu amigo es con pirli de verdad es nuestro amigo ahí va Pongas el de curar, 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 y ya lo mataron. ¿Ya lo mataron? Sí. Voy a traer la cecita ahí. Estoy tranquila. Estoy tranquila, estoy bien. Estoy correcto. ¿Por qué me congelaron? Ah, yo no me he dado. Ahí está la de nuevo, en realidad, porque esto es tan bravo, ¿eh? Tan bravo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué hago mucho esto de la patada? ¿A mí? Que bueno, si se acabó mixta. Dice que cuando flotan. Y apéstenle mucho usted de atrás también. Ah, detrás, detrás, ah, no, pues sí. Aprovechenlo. Mira, no, miren. Mire, miren, de un lado, sí, yo. Mire, miren. Las cajas de agua están difíciles, como está así. Ahí, miren, miren. Uf, uf, uf. Venga ZDI Venga ZDI Venga ZDI Venga ZDI Venga ZDI Venga ZDI No para el otro lado ¿Venga ZDI Ya Ahora si venga ZDI Venga ZDI ¿Y aquí? ¿También a nadie? Sí aquí está el primero bueno es el que vamos a matar acá está ahí, acá donde yo ando, venganse para acá ¿Dónde andas tú acá? Este es el bravo ahí Ah, este es el bravo? Andele muy bien, muy bien Vamos a atrever los dos, estoy pegándole para otro lado yo, para otro lado Muy bien No, este ya no va a vivir este viejo ¿Y ese bravo? ¿Tú sabes de dónde? Pues ya estoy en lo mismo, irá Ah, irále, eh Vientos, 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 vientos Irále, ya trae su puetecillo, ya anda nomás acá ¿Ya? ¿Todavía este qué? Aquí es donde va a agarrar este cuate sus cosas, ándale En vez de ayudarnos, agarra sus cosas Vámonos, este es compa ¿Ah, este es compadre? Sí Ah, no Furia loca Vamos pues, ya ¿Lloras? Aquí hay algo de... Órale ¿Este es amigo también? ¿Este es amigo o qué? Espéreme Ahí te estoy esperando Ya ¿Este es amigo o qué? Sí, es el mismo que me he comprado ¿Por qué nos viene siguiendo? ¿Este nos ayuda o qué? Sí Sí Ah, bueno No nos va a seguir por mucho, ¿no se por mucho? Ándale Sí ¿Era que chico le hace la cuchilla y la...? ¿Eh? Se aproxima de nuevo con eso en ese barco Hay que echar hasta los que no... No 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 esta bien esperame esta bien no? esta más chido así que sea un reto pasar esto aquí es y quiero no se agarrar más atrás con uno es como un fantasmilla ese es la me pierdo ya ni me han visto hoy dice que también es de los mismos este? quien? este que está acá es de que ellos eh de cuánto concentration? ya estufas a ver es que veo porque ya me dieron algo a mi este esto voy a hacer para pegar eh ajá hechiza ah ok 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 ya ya? bueno esta escena no la ocupo ah por acá oh que nos dio mi madre ya para donde vamos o que? ya para ella abajo ah ya me lo chico por favor canto 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 al ala canto ay dios santo ya esta poniendo canijo eh? esta muy cañón ahh no 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 178 178 178 178 178 178 Eh, hasta me salió volando aquel. Sí, voló por los aires. Voló por los aires. No me acuerdo aquí para dónde es. No, que no te coló con él. No, no. Que no lo colgas tú. Sí, pero no sé, mi amor. ¿No? Son re grandes los mapas. Ok. No, todos son iguales. ¿Qué cayó? Ahí era una lampara. Vienes, papá, para acá no. Venga. Venga. Ah, me gustó más. ¿Eso qué es? ¿Una lamparita o qué? Un barril. Un barril. Ah, caray, esos huevos azules, ah creo que esos sueltan otras cosas, estos no sueltan Ah, esos sueltan de nanitos, eh, nanitos, pero tiene uno que mata también Ay, caray, ¿qué esos? No los había visto No Qué tia, qué tia, por qué esos suspiros, véngase, esos no me say, los vamos a ignorar Bueno, ya ve, vamos a meter, no, no, por qué no hay No hay nada? No Entonces tenemos que pasar para conocer nada a que huye Ya se murió tranquila y esta, mira este, calaburce aquí no, pues ya varios chetos ya varios chetos venga ahí está, uno, dos, tres mira, a ver si me ente ah, estos son los otros ay no, esos van a... ay no esos, los chescos los charcos verdes acuerdan si no parás ahí ah, que no parás porque te hicieras atrasado bueno, nos vamos a atrasar los charcos verdes ¿y luego? ¿le tengo que subir? si, pero me ayuda también a pegarles ah, bueno, pues hay dos y luego los quitamos un poco calen y luego los quitamos venga, 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 venga no, ya se puso ahí en medio de ellos venga, 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 venga tía, no se muera, tía tía, tía 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 y este brinque se va para atrás de ellos y lo encierran y y ahí se murió ay, tía, ¿a dónde andó? no, hombre somos la onda somos chavos, ¿no? no, tía ok es como veo que les dieron y nada más ¿qué me dieron? a ver le pégale con el A con el A ¿dónde está la baja de F? este A ¿el verde? sí o este... ya pega madre sí vamos pues ¿entonces está pegó con este? con este ahí ahí con este puedo hacer es de él pero yo ya lo veo todo y este está más grande óptimo a ver ándele vámonos ya no lo chido ya no lo chido la tía no sé si es para acá pero yo ahí ando dando si tú no sabes pan de esto yo menos, eh yo creo que no no lo chido yo creo que sí es para acá y es para acá No hay jugado, no hay jugado, no hay jugado. Ahí, se le perdonó la puesta. Ahí, ahí va. ¿Usted, usted eche de usted? Sí, sí, lo trataré. Yo en usted. ¿Eso lo echó? Yo pienso que ya casi. Ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Que se venga más. Ile, ¡uh! No voy a ver el montón de engolos. ¿Qué es este chaval? Muy bien, tía. Así me gusta que juegue. Hola. Hola, para acá. Para acá. Tenemos que ir a rescatar a un jovenzuelo. ¿Un jovenzuelo? Un jovenzuelo. Un jovenzuelo. Está en el suelo. ¡Oh! ¡Qué ruizo! Bueno, lo bueno que no está. Antes está en el suelo. No era para acá, tía. No era para acá. Ya nos vendimos una vez. Porque veníamos pagones. Esto no lo habíamos pasado, creo que fuera. Pero no es para acá. ¿No es para acá? Vamos, le retache. Tenemos que retachear atrás. Sí, pues no hay nada de allá para allá. No. Ah, como saben ustedes. Bueno. Ya se quedaron todos esos esqueletudos. Oiga, usted va muy rápido subiendo nivel, eh. Me está dejando atrás. Ya se quedaron todos esos esqueletudos. Ajá. Venga, venga, venga. Ya. El tiempo apremia que dicen por ahí, ¿no? Oh. Mira, todavía me queda bueno, eh. Después de que me los he echado en plazo, todavía me queda bueno. ¿Verdad que sí? Como está loca. Ahí vamos. O sea, donde tenemos que llegar. Ahí, ahí. Ahí. Ahí está. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Ya la pasamos? No, pues... ¿Todavía no? Ya me lo pasamos esta parte. ¿Para que se mantenga, eh? ¿Es lo que suena el alumín? ¿Será? Ajá. Sí. 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 Uy. ¡Ay! La tía, la Gamer ya nos alocó. Ajá, ajá. Vamos a ver que... ¿Qué hay acá? A ver que... Una gotita, dile, ¿la? Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí que sí le sirve. ¿Sí me sirve? ¿Sí? Ok. ¿Para usarlas o qué? Oh, esa espada es la que tengo que dar ¿Y ahora para dónde vamos? Tenemos que esperar a que estos hagan su plástica según eso Ay, ¿no? ¿Y lo que hagan su plástica? ¿Que me van a querer matar? Yo creo que sí ¡Ah, no! A ver Ah, ¿por qué es el chillo, no? Mira, mira, mira ¿Por qué es lo que ya acaben de identificar? Ya acabaron No, acabaron y se fueron Sí, no nos quisieron acompañar No nos dijeron nada Oh, creo que ya vamos por Leoric Bueno, yo no sé cuándo vamos Nuestro primer jefe Este lo tenemos que echar plata Sí, ahorita lo vamos a echar Destruía los pilares, los pilares ¿Los pilares? Sí ¿Túmbalos? Sí, 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 sí Me van a echar los pilares Déjame ver lo que estoy que ya no te has visto Este uno menos Yo casi no sé si brindicas esto No, no te voy a pegar ¿Con qué túma los pilares? Pues pegándoles Ya no te peste Venga, se pache no te peste ¿Pues pegueles a esos para quitárselos? No, no, pues esto yo dije que me anda pegando, yo quise nada. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya se han salvado las cosas. Ya. ¿Ahora? ¿Ahora que está otro? Ahora. Ahorita que veamos que en realidad es el tal de Ori. Vamos a ponerlo bueno en el todo. ¿Vas a ponerlo bueno? Sí. Sí. Yo no sé, pero yo no sé dónde ando. Espérame, porque yo paro y ya no puedo saltar. Ah, bueno, ah, bueno. Tengo que irme por acá arriba. Ah, pero estoy teniendo el tipo de allá arriba? Vamos. Tranquila. Írela, írela, írela. ¿Qué está haciendo? Os tirando de todo para que se mueran más pronto. Tranquiiiiiila. Creo que es para acá. Sí no. No. Creo que hay aquí. del juego. El primer monstruo grande. Ah, pero ese es enemigo. Sí. Ahorita va a haber lo granote que está. Uy, que la mañana. ¿Y luego? En ese sí se va a tener que poner muy a tiro porque ese sí es difícil para ir empezando ahí. Sí, no. Eso es lo bueno. Ya me lo puse tú. ¿Y luego? No, chicha, no sé. Según eso no lo quiere decir. Que no marche el carnal. ¿Lista? Lista. Vamos. ¿Entonces es el grandón, no? ¿Qué dices tú? Sí, me te voy a ver que tan grande estás. Ah, uno más ojo. Mira esa escurrición. ¿Va a salir o qué? ¿Y lo vas a subir hasta arriba? Mire. Sí. Eso es lo que no vamos a echar. Eso es lo que no vamos a echar, Patito. Me la dejó amargo, Patito, me dio susto. Ahí está. ¿Con todo? Agua se te da unos madrazones. ¿Ahí te mata, ahí te mata? Sí, 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 sí. No, 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 no. Quiero que me maten. Vientos así, eso, eso. Vale. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Éconegó marajones aquí titanas. Ahora sí cuéntese. ¿Aquí está allá también este del mismo? ¿Cuál? Sí, aquí está allá. ¿Sí? Sí, sí. Se desaparece, se desaparece. No, es el mismo. Es el mismo hace. Se desaparece. No, 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 no. Se desaparece. Mira, a ver si le corro. O yo una. O yo una. O yo una. Oye. 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 No, no. Dura un buen rato. ¿Eh? Este dura un buen rato. Ahí arriba unter su barra de vida, la rojo. ¿Y esto fundirá su vida a hacer vida? No, esa es la vida del monstruo. Tú co** no solo. Te lo sensuó. la mitad y cuando te va llenando de arrojo entonces ya cuando va mal o cuando va acabando no, no va acabando dame, 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 dame un barito que esta tan seguro échale, échale, ve que tanto le queda uy ya queda poquito ay, me llení, me ilení, ya esta no la miramos pero el que allá me enlaces ya, ya te oí ya me arrojé, ya me arrojé la primer lugar, lo que me envió aquí ya esta uuuu ya esta, nosotros me chillaron eh quiero dar y le aleje Fue bien. Lo echamos al platirri. Todo era para rescatar a este pobre sujeto. ¡Caman para acá! Ah, ya lo sacaste. Mmm, muy secreto. Pero bueno. Ya estuvo. Ya le decimos. Despidas. ¿Verdad? Bueno, nos vemos en el próximo video. Estuvo chido. No me lo sabía y me lo aprendí poquillo. Sí. Hasta pronto. Ahí vamos. Ahí vamos jalando. Este duró media hora, pero sí van a durar los videos de este. Este van a durar los videos de este. Este van a durar los videos de este. Este van a durar los videos de este. ¿Media hora los duró? Este duró media hora. Media hora, ahí. Pues ya. Y luego. Chao. Ahora, chao.